bueno muchos saludos y que el señor bendiga grandemente a toda nuestra preciosa audiencia soy Miguel Sánchez Ávila y bueno como siempre decimos para nosotros es más que un gozo y un placer estar aquí para compartir de los sucesos actuales y todo relacionado a la santa bendita y poderosa palabra de Dios en este tiempo tan terrible al cual bueno ya hemos definido muchísimas veces en nuestras transmisiones y comprobado de acuerdo a la santa y poderosa palabra que es llamado como principios de dolores recordamos que puede visitar nuestra página en el internet Miguel Sánchez Ávila punto com Miguel Sánchez Ávila punto org o Miguel Sánchez rayita Ávila punto com cualquiera de los tres enlaces que puede ver frente a su pantalla lo enlazarán directamente a nuestra página vaya allí tenga un poquito más de información sobre nosotros todos los enlaces de todas nuestras redes donde estamos todo información absolutamente de todo recuerde que puede ser parte de nuestro grupo de colaboradores en Facebook hundiendo ese hermoso corazón que usted puede ver ahí y lo guiará por todo el proceso y también parte de nuestro grupo de colaboradores por YouTube hoy vamos a hacer referencia a nuestro muy conocido libro nuestro libro de desenmascarando el cual lleva muchísimo tiempo con nosotros desde los comienzos inclusive en este libro hay un pequeño prólogo que mi abuelito Gigi escribió al poder tenerlo en su mano verdad antes de que hubiese sido la primera impresión de dicho material puede conseguirlo por Amazon llega a todos los países de todo país que tenga Amazon bueno puede si lo desea de una manera más rápida puede bajarlo también puede bajarlo también en formato digital bueno está corriendo por ahí una noticia de la cual nos han estado alertando y diciendo los hermanos de manera continua de un carnaval verdad en el caso de Brasil en el caso de Río de Janeiro que han tomado digámoslo así como como eslogan esto de la burla hacia el caso del señor Jesucristo y es precisamente una señal de este tiempo que habrían burladores obviamente estos burladores van referido al caso del evangelio no es que tú te rías de alguna lo que era o de un disparate que digan dos o tres sino es de aquellos que se tratan de burlar del evangelio de nuestro señor Jesucristo y bueno hay a veces en esta parte de esta noticia una pequeña confusión verdad relacionado a esto y es que hubo creo que un carnaval en el 2019 donde la persona que lo hacía representaba burlescamente a Jesús y en esa foto donde usted lo puede ver allí yo pues obviamente voy a leer en el caso de la noticia dice que luego en el carnaval digamos bueno se burlaron de Dios en Río de Janeiro y quien representó a Jesús supuestamente tuvo que ser hospitalizado de emergencia pero entiendo que esto fue en el 2019 lo que pasa es que después de la pandemia para el presente año en el cual está siendo grabado este video año 2023 hubo una pausa de dos años claro hay una pausa de dos años donde ya no se pueden hacer estas estupideces y estas porquerías digámoslo así entonces lo primero que hacen es decirle a los demonios bienvenido bienvenido sean y burlándose del señor Jesucristo bien hay un dicho que dice no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir y esta persona estaba ahí suspendido como usted lo puede ver verdad allí en el aire él pues se burla del señor es una escuela que se llama Gavios da fail Gavio es da fiel Gavio es da fiel que siempre se caracterizan dice por crear carroza y desfiles con la temática de que se burlan de Dios y lo que está escrito en su palabra entonces aparentemente para el año 2019 ellos crean o hacen una representación de lo que ellos llaman la creación de un paraíso rojo donde expresaban que el pecado es algo natural de los seres humanos y no una consecuencia de la desobediencia sorprendiendo a muchos y sobre todo para cristianos hay una confusión entre lo que fue el que se realizó en el año 2019 y el que se realizó este año 2023 pero bueno dentro de dicha carroza en cierto tiempo creo que entiendo que este es el 2019 justamente antes de la pandemia había un Adán y una Eva vestido de rojo con lente de contacto blanco dando un aspecto bastante aterrador y por otro lado estaba ese actor que representaba a Jesús que iba colgando en el aire por una hora completa modo de burla pero luego del desfile el actor comenzó a sentirse mal por la cantidad de tiempo que estuvo colgado alegadamente verdad en la carroza y tuvo que ser auxiliado dice la noticia la estoy leyendo por los bomberos dispuestos en el San Brodomo de Amhenvi entonces ese hombre del cual se desconoce como tal su identidad alegadamente que estaba que estaba ahí colgado en la carroza como usted lo vio con esa ala allí bueno fue bajado con prisa de la altura y llevado hasta el puesto médico del lugar donde estaba consciente pero ahora después tuvo que ser trasladado hasta la sala de emergencia del hospital Santana en donde iba a ser examinado y no se conocía de su salud lo que están alegando también verdad por el caso de las redes sociales y lo que hablan de esta tan terrible show tonto es que parece que la persona tuvo un accidente y murió carbonizado pero eso yo no lo he todavía digámoslo de esta manera confirmado o sea no está al 100% confirmado que la persona haya muerta carbonizada etcétera 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 bueno pero aquí podemos ver en el caso este fue verdad en el 2019 en el caso del 2019 ahí usted puede ver la estúpida dramatización donde ellos venían verdad con esa carroza etcétera etcétera bueno con su ridiculece haciendo burla del señor Jesucristo lo puede ver en esa foto esas son verdad en el caso según tengo entendido bueno año ese año 2019 y allí habían sacado diferentes medios estas imágenes bueno pues en el caso de repietaje o vídeo de obviamente cómo se estaban burlando del señor Jesucristo parece que lo que esta gente han optado por hacer es supuestamente tratar de sacarle dinero a los comentarios de los demás existe una ley que se llama que tú por uso justificado puedes usar el material de la persona si es comentando de la manera que sea la correcta pero parece que ellos también se quieren digámoslo así aprovechar entonces este fue el que salió ahora en el 2023 que es como un ritual en ese carnaval de personas disfrazadas literalmente de demonios que todo lo que viene a ser digámoslo así bueno vamos a ver este el 2019 perdón este el 2023 lo que ellos vienen a hacer ahí está este el 2023 es como un ritual de sacrificio digámoslo así o por lo menos un show que hace alusión a un ritual a sacrificios por como están vestidos allí digámoslo de esta manera unos monjes aquí lo podemos ver usted puede ver al lado de los que están vestidos como demonios unos monjes vestidos de rojo quién sabe si habrá habido hasta un demonio por ahí obviamente iban a estar entonces la del 2019 es diferente a la que sucedió este año la del 2019 era más burla al señor jesucristo y fue antes de la pandemia quién sabe a cuánto les habrá dado pues obviamente imagínense el virus pero la del 2023 es esa horrible horrible lo que podemos ver y no es solamente en el caso del carnaval es también el caso de muchos conciertos que ya ni tan siquiera son conciertos son rituales abiertos y ya se está llegando verdad a un extremo donde ya realmente no les importa yo voy a hablarles un poco verdad de lo que es el carnaval y para ello vamos a hacer referencia a nuestro libro desenmascarando sobre el origen del carnaval y yo me voy a ir rápidamente aquí a la página 133 de nuestro libro desenmascarando para dar pues obviamente una lectura y ver exclusivamente digámoslo de esta forma de dónde sale dice la celebración del carnaval pues obviamente mire tiene su origen en este en este en este en este de ahí o sea fiestas paganas como la que realizaban en honor a vaco ese que puede ver ese era el dios del vino las saturnales y las lupercales romanas o las que se realizaban en honor al güey apis en egipto según algunos historiadores los orígenes de la fiesta del carnaval se remontan a la antigua sumeria de egipto hace más de 5000 años con celebraciones similares a la época del imperio romano desde donde se difundió la costumbre por europa de esta manera fue traída verdad al caso de américa por los navegantes españoles y por los navegantes portugueses eso es lo que podemos hablar pues obviamente en el caso de la colonización para el siglo 15 se supone que el término carnaval proviene del latín medieval carne que significa quitar la carne y que se refería a la prohibición religiosa del consumo de carne durante los días de que dura la cuaresma entonces al principio de la edad media la iglesia católica propuso una significación del carnaval lo voy a leer directamente de mi libro aquí en latín vulgar carne del latín vulgar es que precisamente evoluciona al español o sea carne elevar significa abandonar la carne lo cual justamente es obligatorio todos los viernes obviamente de cuaresma también esto hace alusión a esta que está aquí que es carna es la diosa celta de las habas y del tocino que puede en este caso haber conexión con fiestas indoeuropeas dedicadas al dios pagano carna entonces como sabemos el carnaval se ha convertido en la actualidad en una fiesta de celebración pública verdad en el caso de muchos países bueno desfiles fiestas en la calle y justamente se le asocia con ese de allí el famoso rey momo que representaba como un personaje estrafalario coronado con un ridículo gorro adornado de cascabeles bueno lo puede ver ahí y como dice en nuestro libro una mueca constante de carcajear una máscara que le cubría la mitad del rostro y también en su mano sostenió muñeco símbolo de la locura báquica de baco pues obviamente volvemos de nuevo baco el llamado dios del vino y en nuestro libro hablamos sobre eso pero esto es obvio que iba a pasar en estos tiempos si la biblia habla precisamente de que iban a venir burladores y que habla de eso en su contexto dos pasajes en la biblia dicen que en los postreros días vendrán burladores tanto en segunda de pedro capítulo 3 versículo 3 repito segunda de pedro capítulo 3 versículo 3 como en el caso de judas capítulo 1 versículo 18 explicando lo que eso significa bueno podemos decir un burlador un burlador en este contexto es aquel que se burla de cristo que ridiculiza las cosas de dios y se opone al evangelio pero es a la verdad del evangelio tanto pedro como judas escribían advertencias contra los falsos maestros que integraban o intentaban engañar a los demás y esta palabra burlador se refiere a alguien que niega las verdades de las escrituras y que trae a otros verdad al caso de su error entonces eso es lo que hay hoy en día nadie es burlador por espontáneamente e inevitablemente reírse de a veces algunas burradas algunas animaladas y me perdona pero es que el concepto va bien dirigido a eso de lo que la gente predica hoy en día por lo menos algunos que yo he escuchado algunos usted los ve también el caso de la internet porque hoy en día la internet es abierta es su arma de doble filo puede ser buena como puede ser mala y hay que tener cuidado verdad con lo que se escucha pero decir tantas tonteras decir tantas cosas que realmente o sea no son la realidad eso es ser un burlador eso es ser un burlador de la palabra no reírse espontáneamente porque si alguien dice un disparate o una cuestión que puede salir jocosa es inevitablemente reírse y eso no es que la persona sea burlador burlador es el que dice los disparate entonces los burladores siempre han estado presentes bueno desde el jardín del edén la primera tentación verdad de digamos así de satanás al hombre fue burlarse del mandato de dios bueno con que dios os ha dicho que no comáis el árbol de la o sea siempre eso siempre cuestionar las cosas entonces hablar medias verdades para buscar como quiera un fin entonces lo que yo puedo decir bíblicamente de esta gente que hacen esto bueno la biblia dice que aunque los burladores siempre han formado parte parte siempre de este mundo caído siempre aunque han formado parte de este mundo caído las escrituras parecen indicar que a medida de que se acerque el día del señor las burlas aumentarán pedro describe a estos burladores como aquellos que andan según sus propias concupiscencias y ahí es donde dicen segunda de pedro 3 3 realmente han pasado miles de años desde que jesucristo ascendió al cielo prometiendo regresar pues obviamente por nosotros los burladores señalan el laxo de tiempo y se burlan de aquellos que esperan y anhelan su venida inclusive hasta dentro de las mismas iglesias no que no hay rapto no que allí no se fue en el rato como porque hacían están hablando mucho y lamentable y tristemente en el mismo puerto rico o sea lo que le debe puerto rico de ser conocido es por el evangelio no por el reggaetón no por el trap porque ya eso salió después como la basura más grande reconocida a nivel internacional prostituyendo a latinoamérica y el mundo puerto rico era conocido por el evangelio y realmente la biblia es clara que no debemos de tener la palabra de dios por tan danza tardanza o su promesa por tardanza porque dios es paciente no queriendo que nadie perezca sino que proceda al arrepentimiento el ser humano no tiene que estar metiendo la nariz en los designios divinos sin embargo tanto en la parte secular o sea los incrédulos como los supuestos y alegados creyentes siempre osan en meterse la nariz en esto por ejemplo pastores y cristianos siempre pendiente del otro lo que el otro debe de hacer y no pendientes de ellos mismos siempre pendiente de la salvación del otro y no de la de ellos mismos y pastores que quieren cambiar a la gente conforme a su imagen y semejanza no conforme al tiempo de dios y han querido hasta cambiar las fechas por ejemplo yo no veo que le tiren mucho ni tan siquiera al carnaval pero fastidian con la navidad parecen ateos no parecen ni tan siquiera cristiano no le dan un sentido de cristo dicen la biblia que a ustedes no les toca cambiar los tiempos y las sazones que el padre puso en su sola voluntad solo tienen que ser llenos del espíritu santo para predicar hasta en lo último de la tierra pero se han enfocado en chisme se han enfocado en cambiar se han enfocado en supuestamente querer algunos dicen que hasta cambiar fechas de celebración o sea a mí a usted lo que le interesa y lo que tiene que interesarle es predicar de cristo a eso lo llama la biblia entonces se atribuyen cosas que le toca solamente al omnipotente y es el caso de cambiar a la gente porque no todo el mundo va a tener una misma experiencia no todo el mundo va a tener lo mismo entonces es increíble y estos son en la parte digámoslo de esta manera secular los burladores judas describe en la en el caso de judas en la biblia describe a los burladores de los últimos tiempos como gente que sigue los deseos impíos y crea división en la iglesia o sea que no son solamente estos del campo secular gente con su propia agenda gente con su propio grupo gente con sus amiguitos del alma y no 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 estoy hablando de la política estoy estoy hablando del evangelio burladores eso los habla en el justamente como en estos tiempos finales o por lo menos el principio del fin incluso pueden presentarse como líderes de la iglesia pero no tienen el espíritu judas capítulo 1 versículo 19 yo le doy la cita judas capítulo 1 versículo 19 Pablo explica con más detalle la condición del mundo antes que Jesús regrese y yo voy ahora a tomarme el tiempo para leer de manera detallada como lo dice en la biblia voy a voy aquí dice también debes de saber esto que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismo avaros uy sí porque el diezmo y la ofrenda ellos entienden que es para ellos ellos solo tienen derechos pero no tienen deberes amigo mío el diezmo y la ofrenda se supone que sea para Dios y al decir para Dios es que Dios entiende que el pastor el líder tiene que tomar una porción para sustentarse pero no vivir del mantengo y tomarse todo para sí porque claro si tú no les diezma y tú no les ofrendas a ellos te lleva el diablo pero ellos no le dan nada ni a la mamá todo es para ellos ellos no ayudan al hermanito en pobreza en necesidad invitan predicadores y a veces ni ofrendas le dan o meramente la dura mediocridad todo es para ellos entonces eso la palabra le llama avaricia avaricia dice sin afecto natural vamos a ver bueno avaro vanaglorioso soberbios blasfemos desobediente a los padres ingratos impíos sin afecto natural y eso que se la pasan por ahí predicando que han salido muy populares diciéndole perro y cerdo a la gente fuera del contexto bíblico o sea mezclan el lenguaje de la calle parece que tratan de buscar el lenguaje de la calle o de su mala educación o mala crianza con la biblia para que trate de apegarse a algo fuera de lo que sea cualquier tipo de preparación porque esta gente no está preparada para nada son meramente un montón de locos de los postreros días que no saben nada y lo que no saben nada y lo que no saben se lo inventan entonces bueno dice implacables calumniadores intemperantes porque todo es pecado todo 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 es pecado pero no es pecado calumniar no es pecado ser un mentiroso no es pecado estar hablando de más sin primero hacer evidencia no es pecado estar procurando al otro en vez de verte tú procurando hundir al otro procurando fastidiar al otro y tú con esa apariencia de religioso ridículo con ese traje de Halloween de carnaval de Cristino cuando por dentro eres como un sepulcro blanqueado claro por fuera aparenta pero por dentro estás lleno de toda iniquidad y podredumbre y Cristo habló de ese tipo de personas y ese tipo de personas al aire sobra hoy en día en las iglesias sigo leyendo infatuado amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella y dicen la palabra segunda de Timoteo 3 1 al 5 que a estos debes de evitar no es pecado evitarlos no es pecado evitarlo esta gente tratan de sutilmente manipular la Biblia para que tú lo soportes para que tú como tal te encadenes a ellos hagas una ligadura de la alma para que tú también sigas y perseveres como que es seguir afanadamente a Dios y es ellos no es Dios Dios hace tiempo se fue de allí y yo se lo quiero decir son los vulneradores de este tiempo y hoy en día tenemos un incremento de burladores en nuestro mundo y varios factores pueden estar contribuyendo este aumento por ejemplo el acceso constante digámoslo así a los medios de comunicación internet y otras formas de tecnología que son una doble vara o sea proporcionan una plataforma abierta para que cualquiera tenga su opinión cualquiera se burle cualquiera hable dos o tres pamplinas y bueno sea también como en el caso de estos locos que ya ni tan siquiera ni tan siquiera se esconden ni en los conciertos ni en los conciertos ni en los conciertos ni en los conciertos ni en esta digamos las shows que hacen en los carnaval porque ya son rituales abiertos eso que usted puede ver ahí esa gente en este año 2023 allá en ese carnaval eso fue un ritual abierto y un ritual que al ser vestidos de rojo túnicas y personas vestidas así como demonios obviamente está haciendo referencia o alusión al caso de sacrificios humanos es algo muy profundo en el ocultismo y algo terrible yo voy de verdad en el caso de la biblia nuevamente el incremento el incremento de los burladores en este tiempo es una señal de que ya estamos en estos principios de dolores otra señal más que va a ir acrecentándose dice en la biblia salmos 14 1 que profesan ser sabios pero que en realidad son necios este montón de gente gente cita que hoy en día que se creen que lo saben todo o realmente no saben nada y se creen que por opinar o estar haciendo perder a los otros igual que a ellos que ellos son algo que son alguien este esta gente cita que lo que hacen es ser piedra de tropiezo para el otro entonces realmente mi hermano o sea lo que yo le puedo decir relacionado a esto del carnaval cuando tú vayas a ser partícipe de una celebración tú tienes que ver primero de qué hablan o sea de dónde viene cuál es el fin de la celebración a qué va dirigido cómo me va a ayudar a crecer esto espiritualmente cómo me va a ayudar en la en el crecimiento espiritual integral a mí como creyente entonces independientemente de la línea del tiempo todos estamos de acuerdo en que un gran número de burladores y engañadores están aumentando rápidamente y las escrituras nos advertían que esto iba a seguir sucediendo tanto en lo del campo secular como en el pan en el campo cristiano que la cosa está terrible y es de vital importancia que cada cristiano se tome en serio la biblia entonces no nos dejemos engañar por estas ideas usted lo ve hoy mucha de esta gente también dan lástima en el campo cristiano si tú les hablas la palabra les hablas profecías bíblicas les hablas de la realidad del infierno ellos se asustan pero después entonces están confundidos porque no saben que que es el tribunal de cristo que es el juicio del trono blanco y muchos todavía están diciendo que eso del lenguaje espiritual dormir que va relacionado a la muerte al caso de la muerte física que eso es que el alma se va a dormir todo el mundo se va a dar la siesta a lo que viene el juicio y no tienen ni tan siquiera una lógica porque es que no leen la biblia entonces por haberse negado a creer en la verdad el señor los entrega espíritu de error y también se vuelven a las fábulas se asustan si tú les predica o se protestan si tú les predica la realidad del evangelio de cómo será la secuencia de las cosas en el plan profético pero entonces no quiere pero cuando viene un youtuber y se inventa un montón de cosas entonces vienen donde tías y a preguntarte si es la tercera guerra mundial qué es lo que está pasando si esto va a suceder de acuerdo a las profecías bíblicas entonces están locos no se entienden la realidad es que usted no está preparado para la salvación si usted tiene esta actitud usted no está preparado verdad para el caso del evangelio entonces usted tiene que decidir por fin a dónde va a seguir porque nadie puede seguir a los señores y número uno yo le quiero decir nuestro dios no puede ser burlado y este yo no tengo al 100% seguro si fue que tuvo un accidente y murió pero por lo menos en el momento que se puso a estar burlándose de jesucristo siendo partícipe de esta estupidez porque esta es una estupidez pues alegadamente ya estaba ya estaba pagando las consecuencias en toda la historia podemos ver esto una y otra vez yo no puede ser burlado aquellos que se burlaban en el tiempo de noé terminaron por estar aterrado y justamente con el miedo me imagino que serían lo que le dirían le dirían a noé lo hubieron dicho noé tú estás loco deja de predicar del miedo hablemos del amor y todo el mundo perdido solamente salvó noé su esposa sus tres hijos y las tres esposas de sus hijos se aparece a hoy el tiempo de hoy en día porque el arca abierta es la oportunidad que dios da para escapar de la ira que viene sobre aquellos el momento de la prueba que viene sobre aquellos que se quedarán aquí en la tierra entonces sea no creer en la doctrina bíblica negar la doctrina bíblica y justamente eso es de burladores y usted se parece y es y se ha puesto en el mismo lugar que dicen la biblia silla de escarnecedores algunos decían de hace años que supuestamente la silla de escarnecedores era sentarse en el cine o en las salas de cine porque ahí se sentaba y que gente conversa pero entonces ellos que se la pasan en el fast food que se la pasan comiendo hamburguesa atragantándose hasta las vísceras usted cree que no se sientan escarnecedores en los fast food donde tú te vas a comer de todo y te recuerdo que la gula es decir comer en exceso es pecado entonces unas cosas son pecado otras no o sea todo es pecado menos las cosas que realmente la biblia dice que lo son es como dijo jesucristo relacionado a este tipo de personas cuelan el mosquito y se tragan el camello poner sencillas de escarnecedores es llevar a cabo las obras de los escarnecedores y una de ellas es negar la doctrina bíblica es el dejar a dios dejar el primer amor burlarse claro en una ocasión podemos decirlo en un nivel como estos tontos que se burlaron de jesucristo ahí en ese carnaval en río de janeiro eso es lo que quisiera el diablo haber hecho de jesucristo el escarnio público y toda esa basura pero inclusive en apocalipsis capítulo 1 ya tú comienzas a leer que jesucristo da testimonio de que es el que vive y está muerto y el que tiene las llaves del infierno y de la muerte usted cree o usted mejor dicho no cree que en ese día en jerusalén jesucristo no veía el mismo diablo claro que estaba ahí usted cree que eso no estaba cundido de demonios quienes ustedes creen que alborotaron a la turba para que después de haber recibido a cristo con palmeras como el mesías le dijeran crucifícale crucifícalo dijeran a los demás crucifícale eso estaba saturado la atmósfera en jerusalén tuvo que haber estado pesadísima y claro obviamente el diablo estaba allí y la tentación grande era que jesucristo no hiciera así y millares de ángeles de momento aparecieran y mataran a los fariseos mataran a los romanos hicieran pero él vino a padecer y a negarse a sí mismo y eso es lo que él espera de nosotros y quiere de nosotros y es difícil a él también le fue él tuvo que orar en el gexemanía hasta que no estuvo satisfecho y completo no dejó de orar y estuvo en el mayor escarnio público ah mira sanó a otro y no se puede sanar el bate de la cruz de verdad que fue una tentación fuerte y claro de ahí atrás estaba el diablo pero a la vez como es un ser caído y él mismo se engaña se engaña a sí mismo ya es un ser caído ya tiene un nivel de conciencia caído imperfecto él le gustaba ver a jesucristo azotado y hecho carne molida pero jesucristo le estaba venciendo a él en la en su mismo territorio y lo venció y nosotros vencemos por medio de él y yo quiero terminar esta transmisión diciendo pues obviamente este dicho bien dicho que estaba por ahí que dice no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir oye de verdad que si ese montón de locos de tontos ahí disfrazados de demonios con esa ínfula de que están haciendo algo por la humanidad o que parece que están haciendo algo ahí tú sabes pero cuando de verdad vean lo que es la cosa cuando de verdad vean la manifestación de apenas lo que yo he visto lo que otros han visto de estos seres en su esencia lo que son que odian al ser humano ahí si es verdad que la cosa cambia así que ahí lo dejo y se lo vuelvo y se lo repito te lo digo te lo digo te lo vuelvo a repetir no es lo mismo llamar al diablo no es lo que verlo venir y como dice en la biblia dios no puede ser burlado y la biblia añade más porque no lo deja ahí la biblia dice lo que el hombre sembrare eso también se gara tan claro como eso así que bueno otra señal más de los últimos tiempos de estos tiempos llamados y catalogados por la santa bendita y poderosa palabra del señor como principio de dolores y como les vengo diciendo prepárense porque vamos a ver más cosas más cosas van a seguir acrecentándose más cosas van a seguir sucediendo pero nuevamente vuelvo y repito la biblia es clara más que clara más que específica dios no puede ser burlado así que lo que se siembra se cosecha soy miguel sánchez ávila ha sido más que un placer verdad del haber estado por aquí con todos y recuerde que si desea más información sobre nuestro libro o de si desea tenerlo están en amazon repito amazon vaya al modo de ser su búsqueda en amazon escriba miguel sánchez ávila y encontrará todos nuestros libros ahora si desea específicamente el libro de ese mascarando solo escriba miguel sánchez ávila y escriba el título del libro de ese mascarando y así lo podrá obtener y no se olvide por favor de darse la vueltecita por nuestra página miguel sánchez ávila punto com puede anotar en la manera en la que están escritas cualquiera de los tres links de acceso le digará como quiera a una misma página hacia adelante en el señor dios le bendiga con poder y siempre medición en victoria